Yastel es una empresa, somos en Yastel una empresa que desde siempre, desde nuestros principios, hemos luchado y hemos trabajado en llegar a esas fronteras, a esos límites, digamos, casi galácticos de la galaxia de la web y sobre todo de la web 2.0. Y hoy para nosotros es un viaje verdaderamente especial, porque Anexo M es como si fuera la nueva nave, esa nave tipo Star Trek en la cual nos vamos a montar, no solamente nosotros que somos los ingenieros de montar esta nave, sino los internautas, los internautas y no podía ser mejor que el panel que tengo hoy, que tenemos hoy aquí con nosotros, verdaderamente de lujo y sobre todo de lujo orientado a personas que están en esa frontera y en eso el desarrollo absoluto de lo que es la web 2.0. Me gustaría presentaros un poquito a quien tenemos, tenemos a Beatriz Fernández, que es la CEO de ZDigital, es una empresa dedicada a lo que es el marketing online y además recientemente han publicado dos informes muy interesantes y muy importantes sobre el desarrollo de las, digamos, de las redes sociales y de los blogs aquí en España y creo que su opinión y lo que nos va a presentar hoy, la discusión que vamos a tener, es muy interesante. También tenemos con nosotros a Conchi Ferreras. Conchi es directora de YouTube para España, Italia y Portugal, YouTube que ya hemos mencionado, entre otros, descargan o subimos o suben 15 horas de vídeo al minuto. Yo con este tipo de cifras incluso ya pierdo un poquito la noción del tiempo, 15 horas en un minuto, es ese tipo de cosas que llega un poquito... A Conchi también es bastante especial para nosotros porque Conchi dentro de ese papel de, digamos, de fronteriza, de Jastelia o de Jastel, fue parte de nuestro equipo, fue parte de los principios de la DSL 2 Plus, fue una de las primeras en innovar y lanzar la DSL 2 Plus aquí en España con Jastel y no solamente eso, sino que fue la verdadera madre, la original, la lanzadora, la fundadora de Jastelia, que fue el primer portal de vídeo on demand en España. Por tanto, una doble alegría para mí de tenerse aquí a Conchi. Tenemos también con nosotros a Ícoro Moyano, que creo que ya es bastante reconocido, es el director de comunicación de Twenty. Y Twenty es la red social Made in Spain, como yo creo que todos lo conocemos y estamos todos mucho orgullosos. Una referencia de más de casi 5 millones, o más de 5 millones, me parece que me decías, por ahí luego seguramente que tú me corregirás, pero es espectacular. Otro dato así interesante que ya hemos visto, un millón de fotos se suben, digamos, a Twenty diariamente. Un millón que seguramente ya me vas a corregir, que será mucho más de un millón. Pero bueno, esos son los datos que tenemos. Es espectacular y también creo que es importante tenerlo aquí con nosotros. Julio Alonso, el CEO de WebBlocks, es una empresa líder en España en lo que es el desarrollo de los blogs verticales. Entre algunos de estos blogs está Sataka y Genbeta. Y por supuesto, una autoridad en todo lo que está ocurriendo en la industria. Digamos esto, que por supuesto es importante. Y por supuesto, a nuestro capitán en este viaje que vamos a hacer hacia las galácticas del Web 2.0 en Billón, como yo diría, que sin duda el panel que tenemos aquí son los que verdaderamente nos llevan al billón, digamos, del Internet. Enrique Danz, reconocido blogger y autoridad para mí, desde ese punto de vista creo que una importante autoridad en lo que es la Web 2.0 en España. Y aparte de eso, es profesor del Instituto Empresal. Por tanto, bienvenidos a la nave de anexo M. Yo empezaría, hemos estado un poco discutiendo cómo íbamos a hacer, sobre todo que sea muy mesa redonda, que sea muy diálogo, muy charla. Pero una pequeña presentación para empezar, que yo creo que nos puede situar bastante, sobre todo con números, los números de vuestro último estudio. ¿Cómo conocen las redes sociales? Pues ya había un primer dato en el vídeo que nos ha puesto Yastel. Y el 50% de los internautas de este target, de 16 a 45 años, conoce las redes sociales y las usa activamente. Hay otro 38% que las conoce, pero no las utiliza asiduamente. Y solo hay un 12% de este target que no las conoce.